¿Qué tengo para decirles de nuevo? Gracias a Dios tengo algo nuevo para decirles. Durante mucho tiempo, en el 20 y el 22, el 20 y el 23, estuve estudiando dos grandes libros del cardenal Ratzinger. Bueno, sí, 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 del cardenal Ratzinger, ahora van a ver por qué tuve esa duda. Que forman parte de sus obras completas. Ustedes saben que ahora la Biblioteca de Autores Cristianos está publicando sistemáticamente sus obras completas. Y en el tomo 7, barra 1 y 7, barra 2, se encuentran todos los comentarios y las explicaciones que Ratzinger ha hecho al Vaticano II, como protagonista del Vaticano II. O sea, es una persona que escribe directamente de lo que él asesoró, de los debates en los cuales participó. Y en estos dos libros, son dos tomos importantes, son largos, abarca prácticamente el comentario de todos los documentos del Vaticano II. Yo creo que estos dos libros son la versión larga de un discurso del cual sí hemos hablado acá varias veces, que es un discurso corto pero denso, como fueron todos sus discursos cuando él fue pontífice, del discurso del 22 de diciembre del 2005, que es un discurso a la curia donde él habla acerca del Vaticano II. Y el discurso se conoció como la tesis sobre la continuidad y reforma del Vaticano II. Fue un discurso muy importante porque ustedes saben que el Vaticano II fue severamente objetado por sectores conservadores, a tal punto que uno de estos sectores se dividió y es el origen del movimiento del Cardenal Lefer. Pero durante el pontificado de Pablo VI y durante todo el pontificado de Juan Pablo II, en cuyo pontificado lamentablemente, no quiero decir la palabra, pero el sisma entre Monseñor Lefer y Roma se hace canónicamente efectivo porque Monseñor Lefer ordena obispos, con lo cual incurre en una especie de comunión lata sententia y según el derecho canónico, y no me quiero meter en ese tema porque no soy canonista. Cuando eso sucede, no hay ninguna aclaración magisterial sobre lo que Monseñor Lefer está objetando. Lo que Monseñor Lefer está diciendo es que el diálogo de la Iglesia con el mundo barra mundo moderno es imposible, que no hay conciliación posible entre la Iglesia y el mundo moderno, y que los documentos del Vaticano II que intentan hacerlo son heréticos. Y no hay en el pontificado de Juan Pablo II una respuesta explícita a esa objeción, a pesar de todas las defensas que hace Juan Pablo II del Vaticano II. Pero se ve que el tema sí lo había preocupado mucho al cardenal Ratzinger, y fíjense que es uno de sus primeros discursos, donde él hace una aclaración, él intenta tener una versión del Vaticano II que sea conciliadora. ¿Por qué? Porque conciliadora con estos grupos más tradicionalistas. ¿Por qué? Porque después del Vaticano II hay un grupo que también coincide con que el Vaticano II es incompatible con el magisterio anterior, pero hacia la izquierda. O sea, hay una hermenéutica de la ruptura, dice Benedicto XVI. La hermenéutica de la ruptura la comparten tanto los partidarios del Vaticano II que no quieren saber nada con el magisterio anterior, y los partidarios del magisterio anterior al Vaticano II que no quieren saber nada con este último. Eso es la hermenéutica de la ruptura. En cambio, el cardenal Ratzinger, fiel a la mayor parte de los obispos y teólogos que intervinieron en el Vaticano II, él propone una hermenéutica de la continuidad, pero no una hermenéutica de la continuidad relativamente ingenua que dijera que el Vaticano II es lo mismo que antes, porque entonces ¿para qué fue el Vaticano II? Sino una hermenéutica de la continuidad en lo esencial y la ruptura en temas contingentes. O sea, ruptura es un término fuerte y algunas reformas en temas contingentes que no hacen a la esencia de los dogmas de la fe católica. Yo creo que Ratzinger escribe este discurso tratando de convencer a los tradicionalistas de que ellos pueden tener una versión tradicionalista del Vaticano II y que por lo tanto podrían volver a la Iglesia Católica, no sé cómo decirles, romana, si bien ellos dicen que ellos no se fueron. Bueno, pero las conversaciones fueron avanzando. Los partidarios de Monseñor Leffert a su vez tuvieron una división entre ellos, los que eran partidarios de avanzar hacia un diálogo con Benedicto XVI y los que no. Así estaban las cosas cuando, ya saben lo que sucede, en el 2013 Benedicto XVI renuncia. El diálogo se corta y todo lo que ha sucedido en el 2013 en adelante ha servido para que los sectores tradicionalistas dijeran ven, todo lo que está pasando ahora con el pontificado de Francisco es un resultado coherente del Vaticano II. Y por lo tanto nosotros teníamos razón y no sé si alguno de ustedes habrá sido testigo de muchas personas de muy buena voluntad, de recta doctrina, que se están yendo hacia el sector de Leffert, espantados por todo lo que está sucediendo ahora y relativamente convencidos de que el pontificado de Francisco es un resultado directo del Vaticano II, aunque es la posición de Monseñor Viganó en los Estados Unidos, es lo que él dice, no la posición del Cardenal Burke, no la posición de Monseñor Schneider, que son todas interpretaciones más tradicionales del Vaticano II. En cambio, Viganó está en una hermenéutica de la ruptura directamente. Por lo tanto, yo les traigo hoy algunos puntos, una especie de, no sé si decirlo así, de resumen o puntos importantes de estos dos libros de Ratzinger, cuya fecha de edición en alemán, inglés, español, italiano, es 2012. Yo no conozco, pero miren que yo no conozca no quiere decir nada, que los actores ultratradicionalistas hayan respondido a estos libros. Pero yo un poco quiero contarles lo que dice Benedicto XVI en estos libros y comentarlo. Bien, entonces con esto he hecho una introducción que por lo demás esto ya lo habíamos visto. O sea, el primer punto es la hermenéutica de la continuidad y la reforma del Vaticano II, según Benedicto XVI, que ya la he explicado. Una hermenéutica de continuidad en lo esencial, reforma en lo contingente. No la reforma de Lutero, sino reforma en lo contingente. Bueno, ustedes me van a decir, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, comenzamos. Primer punto. Perdón, segundo. La palabra mundo, en el Vaticano II, quiere decir mundo moderno. O sea, cuando el Vaticano II, y ya con el discurso de apertura del Vaticano II en el 62 de Juan XXIII, cuando el Vaticano II dice, vamos a establecer un diálogo entre la Iglesia y el mundo, no es cualquier mundo. Es el diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno que había sido adelantado por algunos pensadores de avanzada en el siglo XIX, y eso también ya lo vimos, como por ejemplo Lacordaire, Montalembert, el más conocido Lord Acton, el más conocido Antonio Rosmini, pero que en ese momento no recibieron el acompañamiento de los pontífices de la época que intervinieron en este problema, como Gregorio XVI o Pío IX, que rechazaron al mundo moderno en su totalidad como incompatible con la fe católica porque identificaban mundo moderno prácticamente con el ala iluminista de la Revolución francesa, el ala racionalista no creyente de la Revolución francesa y sus consecuencias políticas, a saber, en última instancia, los imperios napoleónicos, las persecuciones de los imperios napoleónicos a la Iglesia católica. Bueno, todo eso era mundo moderno para Gregorio XVI y Pío IX, y por lo tanto queda como pendiente un problema, cosa que también ya hemos visto en los cursos, porque hemos tenido muchos años. El problema que queda pendiente es que, bueno, Pío IX, 1864, al escribir la encíclica Cuánta cura, rechaza totalmente el mundo moderno, pero la Iglesia, a partir de ese momento, vive en el mundo moderno. ¿Y cómo maniobra la Iglesia en el mundo moderno con el cual está conviviendo? Entonces se va produciendo cierta evolución. Ya León XIII hace algunas aclaraciones, como, por ejemplo, que la democracia en sí misma no está condenada por la Iglesia, tiene una carta muy importante hacia los obispos norteamericanos, donde elogia la Constitución norteamericana y la libertad religiosa como la viven en los Estados Unidos, pero no se identifica totalmente con ella. En el pontificado de San Pío X hay algunas aclaraciones importantes con respecto al término liberalismo. En el pontificado de Pío XII hay importantes documentos sobre el carácter cristiano de la democracia. Pío XII ya previendo que las naciones aliadas, excepto la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra, se iban a organizar como democracias constitucionales, Pío XII tiene importantes documentos acerca de lo que deben ser los principios cristianos de una democracia constitucional. Son documentos muy importantes que han quedado bastante desconocidos para muchos, pero son importantísimos. El más importante de ellos se llama Benignitas et Humanitas, sobre las condiciones de una sana democracia. Y, por supuesto, cuando sube al pontificado Juan XXIII, tiene una encíclica fundamental que se llama Pacem Interris, donde afirma los derechos de la persona, el límite al poder, la compatibilidad con la fe católica, con la democracia constitucional. Entonces, claro, fíjense, ya de alguna manera hay una evolución en el pontificado para la conciliación con el mundo moderno. Y los obispos, perdón, y Juan XXIII y los obispos que siguen la invitación para el Vaticano II, este es el principal tema que quieren resolver. O sea, vamos a hacer un diálogo con el mundo, entendido como mundo moderno, porque el problema había quedado pendiente. ¿Cómo conciliamos, teóricamente, ahora teóricamente, en este caso es algo importantísimo, cómo elaboramos de alguna manera la misma doctrina católica de siempre, Ben continuidad, pero ahora de acuerdo a las circunstancias históricas del mundo moderno? ¿Qué tiene que decir la Iglesia con respecto a la distinción Iglesia-Estado? ¿Qué tiene que decir la Iglesia con respecto a la libertad religiosa? ¿Qué tiene que decir la Iglesia con respecto al diálogo con los cristianos? ¿Qué tiene que decir la Iglesia con respecto al diálogo con los no cristianos? Que son los documentos más importantes y más debatidos del Vaticano II. Entonces, la palabra mundo significa mundo moderno y el Vaticano II, de alguna manera, intenta solucionar el problema que había quedado pendiente con Pío IX. y que los pontífices más o menos van intentando resolverlo con ciertos pasos que se podría decir que el Vaticano II es la sistematización teórica de esos pasos. Miren que cada vez que yo digo teórica, estoy diciendo importante, fundamental. Eso es lo que estoy diciendo. Bien, ahora, tres. Benedicto XVI no los cita, pero hay dos autores en la filosofía cristiana del siglo XX que claramente han hecho una distinción que, a fines de la conciliación de la Iglesia con el mundo moderno, es fundamental. Esta distinción es la distinción entre el iluminismo y la modernidad. Que es una distinción filosófica más que histórica, porque históricamente todo se mezcló. Pero, ¿qué quiere decir esta distinción? Quiere decir que en el mundo posmedieval hay elementos que podríamos llamar modernidad que son en sí mismos compatibles con la fe católica. Por ejemplo, el diálogo de la Iglesia con la ciencia, con la ciencia moderna, el diálogo de la Iglesia con los derechos de la persona y la dignidad humana, y el diálogo con la distinción entre el poder temporal y el poder eclesial. En última instancia, lo que están diciendo algunos autores es que la modernidad entendida como el surgimiento de la ciencia moderna, los derechos personales frente al poder y la distinción entre el poder secular y el poder eclesial, la modernidad como tal es plenamente compatible con la fe católica y la escolástica del siglo XVI habría sido un ejemplo muy importante de una modernidad católica en los textos que ellos escriben. El iluminismo, en cambio, según estos dos autores que ahora voy a nombrar, implica contraponer estos elementos contra cualquier tipo de religión revelada. El iluminismo sería la afirmación de las libertades individuales contra Dios, porque Dios no existe. El fundamento de la libertad es que nos hemos liberado de la tutela de Dios para el iluminismo racionalista. El fundamento de los derechos personales, lo mismo, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano contra la Iglesia católica asociada al antiguo régimen. Y la separación hostil entre Iglesia y Estado, el Estado moderno de la Revolución francesa, debe barrer del mapa a la Iglesia católica como intrínsecamente incompatible con el Estado moderno. Bueno, eso sería el iluminismo racionalista, que como ustedes pueden ver, tiene una radical voluntad de inmanencia. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista filosófico? Inmanencia como contrapuesto a trascendencia. O sea, el mundo se justifica a sí mismo, no hay ningún fundamento filosófico de algo que vaya más allá de este mundo, que sería lo trascendente. Y, por lo tanto, el iluminismo hace una crítica sistemática a las religiones reveladas. ¿Quiénes son los dos autores que proponen esta distinción entre iluminismo y modernidad? Uno del cual siempre les he hablado, que es el sacerdote argentino Francisco Leocata, italiano varga argentino Francisco Leocata, lamentablemente fallecido en el 20-21, y Augusto del Noche, que es uno de los filósofos católicos más importantes del siglo XX, Augusto del Noche. Leocata lo que fundamentalmente hace en muchos de sus escritos es profundizar la distinción conceptual entre iluminismo y modernidad. y Augusto del Noche, sin ninguna contradicción con lo que hace Leocata, digamos, los dos dicen lo mismo, sin haberse comunicado entre ellos. Augusto del Noche diferencia entre modernidad, por un lado, y un movimiento del siglo XVII en Europa que se llama Libertinismo Erudito, que forma parte de una especie de reedición del hedonismo y escepticismo de algunas escuelas de la filosofía antigua. El Libertinismo Erudito verdaderamente afirma que no hay nada bueno y malo en sí mismo, que el ser humano es creador de su propio mundo, que en ese mundo lo que el ser humano quiere hacer es lo correcto, que el individuo es el fundamento último de sí mismo, doctrinas obviamente incompatibles con la fe. Bueno, por ejemplo, hay varios autores, aquí yo conozco uno de ellos, uno de ellos es, por ejemplo, Montaigne. No son autores tan importantes, pero son autores que marcan la tónica de una especie de pensamiento postmedieval radicalmente opuesto a la fe católica. Augusto del Noche explica la distinción entre los autores del Libertinismo Erudito y los autores de la modernidad. Entonces, en Leocata, en Francisco Leocata, hay dos autores fundamentalmente nombrados en el iluminismo que no son tan radicalmente escépticos como los libertinos eruditos. Uno más moderado es de Alain Burt, y otro, un poquito más radical, es Diderot, que, si mal no recuerdan, los dos son principales redactores de la famosa enciclopedia francesa, que es una especie de manual de texto fundamental de la Revolución Francesa y del pensamiento iluminista, donde están sistematizadas estas actitudes, derechos del hombre contra Dios, la ciencia contra la religión, el Estado contra la Iglesia. Esas contraposiciones están en estos autores. Un autor que nosotros también siempre hemos nombrado, pero que según Francisco Leocata es un autor muy moderado y muy difícil de interpretar y que no se podría colocar en una línea o en la otra, es Immanuel Kant. Algunos filósofos cristianos han criticado fuertemente a Immanuel Kant, en cambio Francisco Leocata sostiene que, a pesar de ciertas apariencias, en Kant sobrevive mucho de la escolástica católica y que la distinción que Kant hace entre el reino espiritual y el reino de lo físico corresponde a lo mejor de la filosofía cristiana y que el imperativo categórico de Kant es en gran parte heredado del cristianismo, sobre todo cuando Kant dice considerarse al otro siempre como fin y nunca como un mero medio. Así que la figura de Kant es muy discutida, es muy defendida por Francisco Leocata, aunque yo comprendo que haya otras interpretaciones, porque además, y Leocata lo sabe, una de las obras fundamentales de Immanuel Kant tiene un título que lo dice todo, es la religión dentro de los límites de la sola razón. Y esto es obviamente iluminista, porque ahí Kant sostiene lo que sostienen muchos pensadores y tal vez, y muchos filósofos políticos y economistas liberales de los que hemos leído también lo sostienen, a saber que las religiones reveladas son una etapa primitiva de la humanidad y que el mundo moderno es la etapa de una especie de religión natural donde la razón nos conduce a que hay un dios arquitecto del universo, a que hay una moral natural que debemos seguir, pero es un pensamiento, ya decir eso hoy en día quedaría muy conservador, pero en ese momento, en el siglo XVIII, decir eso era colocarse totalmente en contra de las religiones reveladas que habrían quedado como una etapa primitiva del pensamiento humano. Así que, como ustedes pueden ver, la interpretación del pensamiento de Kant no es tan fácil. Bien. Ok. ¿Por qué esta distinción es fundamental? Lo hemos dicho muchas veces. Porque si el Vaticano II quiere establecer un diálogo con el mundo moderno, entonces, implícitamente, aunque no lo hayan escrito con estos mismos términos, cuando Juan XXIII y los obispos que participan y cardenales que participan en el Vaticano II, entre ellos el joven Joseph Ratzinger, que era el asesor teológico del cardenal Prince, uno de los más importantes cardenales redactores de muchos documentos del Vaticano II, muchos de los documentos del Vaticano II, por ejemplo, parte del Agado de Netespés, parte del documento de libertad religiosa y de la unidad con los cristianos, están redactados, eran documentos redactados por Ratzinger hacia el cardenal Prince. Fíjense la importancia de esas plumas. Bien. Si el Vaticano II quiere dialogar con el mundo moderno, ¿con quién va a dialogar? ¿Con el iluminismo o con la modernidad en sí misma? Obviamente, con la modernidad en sí misma. Claro, como dicen los pensadores marxistas, en el barro de la historia todo se mezcla, ¿no? En el barro de la historia está todo mezclado, los autores, una página es buena o la otra página es mala, si participan en política hacen una cosa buena y otra cosa mala, o sea, todo se mezcla, pero por eso la importancia filosófica de distinguir autores. ¿Ok? Entonces, iluminismo significa por un lado libertinismo erudito, por el otro lado D'Alembert, Diderot, Kant y algunos autores menores. Pero autores como Descartes, Malebranche, Pascal, ¿ok? Que forman parte esencial de la modernidad no son autores inmanentistas, son autores católicos, ¿está? No habrán sido tomistas, ese es otro problema, pero la intención de ellos es siempre conciliar a la filosofía con la fe, son autores creyentes, por lo tanto, si volvemos de vuelta a la caracterización del mundo moderno, tenemos que volver a estos tres elementos porque estos tres elementos van apareciendo en el Vaticano II. Fíjense, en la declaración Gaudium et Spes hay largos párrafos dedicados porque los padres de la Iglesia, los padres del Vaticano II estaban muy preocupados por este tema a la ciencia moderna y son párrafos que dicen que Dios es el creador del mundo físico y del orden del mundo físico y que por lo tanto no hay ninguna contradicción entre la fe católica y lo que la ciencia moderna vaya descubriendo, ¿no? Pero, ¿qué es la ciencia moderna? No es precisamente esa ciencia solamente empírica enfrentada con la fe católica que es la imagen que el positivismo iluminista ha dejado de la ciencia, perdón, ha dejado de la ciencia. Fíjense que la versión popular muchas veces de la ciencia que nos llega es que hay muchos descubrimientos científicos que son contrarios a la fe católica. En cambio, cuando van a los orígenes de la revolución científica del siglo XVI, cuando van autores como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, son todos autores que formaban parte del neoplatonismo, el neopitagorismo cristiano medieval. El neopitagorismo cristiano medieval es el convencimiento de que Dios ha creado un mundo matemático y exacto y eso influye decididamente en Copérnico, en Galileo, en Kepler, que ya es protestante, en Newton, que ya es anglicano. Entonces, son autores y son modos de concebir el mundo científico totalmente influenciados por esa nueva noción de la matemática como el lenguaje del universo que Dios ha impreso en el universo físico. Es esa ciencia la que de algún modo el Vaticano II quiere rescatar sabiendo, por supuesto, que cuando redactan esta declaración en 1965 el mundo determinístico del mundo clásico ha sido sustituido por el indeterminismo de la física cuántica. Bien, entonces, el tema de la ciencia está en Gaudium et Spes y la idea central es la misma idea que tenía en San Buenaventura, que tenía en Santo Tomás de Aquino. El orden natural físico es un orden creado por Dios. Nada de ello se puede contradecir con, las contradicciones son aparentes. La teoría de evolución se contrapone con la fe católica si ustedes dicen directamente que el origen del ser humano es solamente el mono, pero no hay ninguna contradicción con la filosofía de Santo Tomás de Aquino o con San Agustín, etc. Bueno, les doy estos ejemplos con los cuales podemos profundizar después. Las neurociencias se contraponen con la fe católica si ustedes dicen lo único humano es el cerebro, pero eso no es de ninguna manera, pero las neurociencias no son contradictorias con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, donde hay una unidad cuerpo-alma, etc., etc., y así tantos otros temas que podríamos nombrar. Bien, por supuesto, también en la misma Gaudium et Spes hay una afirmación que al Vaticano II ya le es fácil porque son afirmaciones que se encuentran en Pío XII y en Juan XXIII de la dignidad natural del hombre y de los derechos personales. No es que haya una lista o una declaración de derechos, sencillamente está la idea, ¿no? ¿Y en qué está basado en esa idea? Que Dios está creado a imágenes, el hombre está creado a imágenes en la semestancia de Dios y que hay que respetar la ley natural y que del respeto a la ley natural surgen esos derechos y esto ya está en la escolástica del siglo XVI. Cuando los escolásticos del siglo XVI dicen que los indígenas son seres humanos cuyos derechos deben ser respetados por la corona y es la noción de derechos individuales que es afirmado por los liberales católicos del fin del siglo XIX. Por eso Lord Acton escribe su famoso texto Historia de la Libertad en la Cristiandad y por eso Montalembert y Lacordaire y Rosmini defienden en su momento la libertad de enseñanza y la libertad religiosa basada en esta misma idea. Y la distinción entre el poder en la distinción entre ya con estos términos modernos la distinción entre Iglesia y Estado está afirmada por el Vaticano II diciendo algo que de algún modo ya había sido dicho por León XIII Pío XII los dos basándose en la tradición tomista de distinción entre lo natural y lo sobrenatural y por lo tanto la distinción entre el ámbito del poder eclesial y el poder del príncipe temporal que en términos modernos significa la distinción entre Iglesia y Estado no la separación entre hostil entre Iglesia y Estado que había propuesto y efectuado la Revolución Francesa en su parte más jacobina porque la Revolución Francesa tiene sus moderados ya lo saben así que ahí aparece algo que es fundamental en el pensamiento de Benedicto XVI la palabra ya había aparecido en un discurso de 1954 de Pío XII que es la noción de laicidad a diferencia del laicismo el laicismo es la reanimación del poder del Estado contra las religiones reveladas el laicismo es el intento casi logrado de borrar de la cultura occidental sus fuentes judeocristianas en cambio la laicidad consiste sencillamente en afirmar la independencia relativa del poder temporal con respecto al poder eclesial que cada uno en su ámbito tiene sus propias autoridades y sus propios códigos ¿ok? bueno esa idea de sana laicidad es afirmada claramente por el Vaticano II también en la Constitución Gaudium des Spes cuando distinguen entre cuando distinguen entre Iglesia y Estado pero hay más temas acá ¿no? no simplemente está el tema de la ciencia los derechos personales la distinción entre Iglesia y Estado el Vaticano II da pasos adicionales no solamente habla de los derechos de la persona en general sino que dedica todo un documento que fue uno de los más polémicos a la libertad religiosa claro si no hubiéramos hecho las la introducción que hicimos ustedes dirían ¿cuál es el problema? ¿no? bueno el problema fue que la libertad religiosa como idea como libertad de cultos fue rechazada por Gregorio XVI y por Pío IX como si fuera la indiferencia con respecto a lo religioso como si fuera la libertad del ser humano de oponerse a Dios y fue severamente rechazada en esos documentos en cambio el Vaticano II lo que hace es afirmar la libertad religiosa como la inmunidad de coacción sobre la conciencia como derecho que todo ser humano tiene frente al poder la libertad religiosa no es la libertad ante Dios sino la inmunidad de coacción de la propia conciencia con respecto a los poderes humanos eso es radicalmente diferente y es un derecho humano que toda persona tiene y eso es lo que afirma el decreto de libertad religiosa del Vaticano II con lo cual da un paso fundamental y fue muy discutido en su momento porque aunque no lo crean había obispos que no se atrevían a decir derecho a la libertad religiosa algunos decían bueno no no demos ese paso nos vamos a enfrentar con la crítica de los tradicionalistas digamos el derecho civil a la inmunidad de coacción en fin pero la mayor parte de los obispos y cardenales intervenientes en el Vaticano II dan el paso terminológico a decir libertad religiosa en segundo lugar la gran idea que incorporan los padres del Vaticano II y sobre todo por teólogos y pensadores católicos que estaban pensando en estos temas desde la década del 40 y los 50 es la idea de diálogo tampoco nada nuevo pero había que sistematizarlo el diálogo inconcreto es lo que hizo Santo Domingo cuando en pleno siglo XII rechazó la guerra religiosa contra los cátaros y dijo no, no, no a mí sáquenme el ejército y las armas de encima yo voy a dialogar con ellos yo voy a conversar con ellos y eso qué significa porque eso puede significar cualquier cosa significa que él les iba a manifestar toda la caridad toda la comprensión y les iba a explicar con caridad la fe católica y con autoridad moral de modo tal que los cátaros que eran una secta que se había desviado de la fe católica pudieran volver a la iglesia el diálogo en ese sentido siempre es y ahora volvemos al siglo XX y al filósofo alemán Gadamer es un encuentro de horizontes ¿está? poner una persona en diálogo con la otra poner una cultura en diálogo con la otra significa que se hace un esfuerzo de comprensión histórica de la otra cultura y cada uno de ellos trata de extraer del horizonte lo bueno y lo verdadero ¿está? en última instancia todo todo el diálogo de la fe católica con las diversas culturas significa extraer de las culturas todo lo bueno y lo verdadero y poder explicarles de alguna manera en términos que la cultura pueda entender la fe católica eso siempre es la evangelización es una obra de diálogo no de imposición forzada de la fe y si alguien confunde evangelización con un fusil y bueno está muy confundido no sé cómo decirlo de vuelta no tiene nada que ver porque la idea de libertad religiosa bien tiene que ver con la idea de diálogo la fe no se impone por la fuerza la verdad se impone por la sola fuerza de la verdad por lo tanto por esta idea de diálogo como encuentro de horizontes no de casualidad Pablo VI en 1964 en la encíclica de Ecclesia en Subam tiene la tercera parte de la encíclica dedicada al tema del diálogo no de casualidad él sabía lo que estaba haciendo él sabía que el año siguiente era el año donde la declaración de libertad religiosa tenía que salir no nada que ver con no nada que ver con Millet en la Argentina en este momento y sus debates con el Congreso nada que ver bueno por lo tanto de aquí surgen dos documentos que fueron un escándalo para muchos tradicionalistas que no querían hacer este diálogo un documento que se llama Unitatis Red Integratio que es el diálogo de la Iglesia Católica con los cristianos no católicos que también era una asignatura pendiente después de tantos siglos y de disputas por la fuerza muchas veces o con palabras encendidas y con insultos mutuos y con excomuniones mutuas entre católicos y católicos ortodoxos rusos que se habían separado y excomulgado mutuamente en el siglo XI con la Iglesia católica después de la terrible división entre protestantes y católicos que llegó a niveles de violencia inusitadas tanto por la fuerza como por la palabra era una asignatura pendiente bueno después del problema con el anglicanismo una asignatura no pendiente es el diálogo con los cristianos no católicos el diálogo con lo que ahora en lenguaje del Vaticano II se llama los hermanos separados ok que antes se les decía herejes pero independiente del significado canónico de la palabra herejía ahora se les dice hermanos separados pero atención y este es el punto de diálogo todos unidos por el bautismo como sacramento auténtico entonces lo que el Vaticano II está diciendo es cristianos somos todos simplemente nosotros los católicos llamamos de vuelta a un diálogo que permita vivir nuevamente la unidad con la esperanza de que en el futuro lo que fueron agrias disputas dogmáticas queden como malentendidos y se logre comprender que desde el punto de vista dogmático no hay ninguna separación real una cosa que todavía queda pendiente una cosa que va a durar siglos pero la la semilla está plantada en el Vaticano II el diálogo con los cristianos no católicos con los hermanos separados que fíjense no es un diálogo que signifique abandonar la fe que la Iglesia católica tiene en sí misma como plenitud de la fe sino un llamado caritativo a los hermanos separados para volver a debatir las cuestiones de fe que aparentemente nos separan bien y el otro documento que se llama Ad Gentes es el diálogo con las religiones no cristianas donde acá el Vaticano II se refiere a las religiones orientales como budismo brahama mismo etcétera y por supuesto a la fe de Israel y al Islam acá el diálogo con con el judaísmo como la fe todavía en que estamos en la situación de el diálogo con el judaísmo como la creencia de que el Mesías todavía no llegó se convierte en un diálogo muy intenso así como los no cristianos son llamados hermanos separados los judíos ahora son llamados hermanos mayores en la fe los hermanos mayores en la fe se toma plena conciencia de que el católico asume como verdadero todo el mensaje del antiguo testamento reinterpretado desde Cristo como hizo el mismo Cristo y otro punto que significó una ruptura con los tradicionalistas es que ustedes saben de que a pesar de que nunca fue declarado dogma gran parte de la educación católica tradicional y de muchos teólogos consideraban que todo el pueblo judío había incurrido en el pecado del deicidio o sea que eran ellos los que habían matado a Dios al crucificar a Cristo y la gran novedad del Vaticano segundo con la firma de Pablo VI y de todos los obispos y cardenales participantes en la redacción del documento es la negación radical y clara del deicismo como acusación al pueblo judío claramente se afirma que de ninguna manera que no fueron todos los judíos miren las cosas que hay que aclarar que no fueron todos los judíos los que participaron en la crucifixión habrán sido algunos fariseos y un populacho masificado como pasa siempre pero se distingue claramente entre eso y la fe auténtica del pueblo de Israel y sobre todo los pobres de Israel en cuyo contexto se habían formado en cuyo contexto había nacido el mismo Jesucristo entonces se niega decididamente la acusación de deicidio que lamentablemente jugó un papel espantoso en el antisemitismo en los prejuicios contra el pueblo judío y finalmente en el holocausto así que era una asignatura pendiente los padres de la iglesia sabían que lamentablemente muchos católicos habían participado en el antisemitismo y tenían que cortar con eso cortar valientemente con eso algo con lo cual había que terminar se dan cuenta de lo que significa ahora continuidad en lo esencial pero reforma en temas contingentes claro que la creencia del deicidio era algo contingente porque gracias a Dios no era una declaración oficial no era un dogma oficial de la iglesia católica pero era algo que circulaba por ahí y había que sanamente reformarlo claro que el odio hacia los no católicos no formaba parte de la fe pero circulaba por ahí y era necesario un documento donde se llamara a la conciliación al perdón mutuo a la mutua comprensión y a un diálogo futuro o sea esas cosas debían ser reformadas y lo mismo con respecto al tema de libertad religiosa donde lo esencial permanece la fe no se puede imponer por la fuerza y eso lo afirmaron siempre todos los padres de la iglesia pero en las actuales circunstancias históricas había que afirmar la libertad religiosa como un derecho humano fundamental en una organización moderna donde iglesia y estado están distinguidas y donde hay judíos protestantes y católicos conviviendo en el mismo territorio finalmente quedó el tema del Vaticano I y la declaración de infalibilidad pontificia que también era una asignatura pendiente acá cuidado de ninguna manera el Vaticano II niega la declaración de infalibilidad pontificia se sigue afirmando el pontífice es infalible en materias de dogma y costumbres cuando tiene la intención explícita de declarar un dogma con una fórmula determinada concreta que los pontífices utilizaron solamente dos veces con dos dogmas mariológicos la inmaculada concepción y la asunción de la virgen en cuerpo y alma en los cielos Pío IX por un lado Pío XII por el otro bien por lo tanto el Vaticano II no va a innovar acá la declaración de infalibilidad del Vaticano I se sigue afirmando pero si no hubiera el pero esto no tendría ninguna novedad pero cuidado también había una asignatura pendiente también había quedado algo flotando por ahí ustedes saben que la iglesia es divina pero lamentablemente en el curso de la historia la iglesia peregrinante convive con el pecado que no no la constituye como iglesia pero la la mancha la hace aparecer como lo que no es bueno dejo de hablar todo esto para decirles que los debates entre los partidarios de la infalibilidad pontificia y los que no eran partidarios de la declaración de infalibilidad fueron muy agrios fueron terribles y además los partidarios de la no declaración de la infalibilidad no dudaban de que cuando el pontífice en conjunto con todos los obispos declaraba un dogma esa declaración era infalible no era eso lo que negaban al contrario ese era el fundamento de que Constantinopla Trento y etcétera fueron concilios dogmáticos infalibles lo que decían y uno de los que lo decía era Lord Acton es que hay que tener cuidado con que una declaración de infalibilidad no signifique un abuso de poder por parte del pontífice no le dé al pontífice ocasión de abusar de su poder dentro de la iglesia católica pero no era solamente esta la cuestión los que aún los que eran partidarios de la declaración de la infalibilidad para que el pontífice no pudiera abusar de su poder querían que la declaración incluyera una aclaración explícita con respecto a la tradición de la iglesia cosa que afortunadamente de hecho es lo que sucedió los dos dogmas mariológicos que fueron declarados de manera infalible correspondían a la tradición bimilenaria de la iglesia católica pero cuando se lo dijeron a Pío no no Pío no no se enojó un famoso cardenal dominico el cardenal Widi trató de encontrar una fórmula intermedia entre los fabilistas y los antifabilistas antifabilistas bueno ya me confundí soy falible bueno y Pío no no se enojó más todavía y el pobre cardenal Widi tuvo que recibir el reto de Pío no no y ahí Pío no no dijo algo que quedó en la historia de las peores frases de lo que un pontífice haya dicho ahí Pío no no se enojó y dijo la tradición soy yo nadie ningún tradicionalista se los va a negar esto está históricamente registrado lo que pasa no se lo van a decir pero yo como siempre malo yo se los digo Pío no no dijo la tradición soy yo se enojó cerró la puerta dio un portazo y les aseguro que digamos el conjunto de cardenales y obispos que rodearon a Pío no no en su momento incurrieron en un fanatismo pro-pontífice en una papolatría tan impresionante que muchos se preguntaban qué pasaría el día que Pío no no se levantara medio mal y declarara que Dios es uno y cuatro en vez de uno y trino ¿qué? ¿también lo iban a decir? o sea ¿hasta dónde? bien ahora este tema acá viene la gracia de Dios gracias a Dios ningún pontífice abusó de su poder en materia dogmática en otros temas sí pero en materia dogmática no ya les dije hubo solamente dos declaraciones por supuesto hubo y hay todavía infinitos debates con respecto a la autoridad del magisterio ordinario ese es otro temita por decirlo de manera eufemística pero el asunto es que no en vano en las en en la constitución dogmática lumen entium sobre la revelación y en las constitución dogmática sobre la naturaleza misma de la iglesia aparece el tema de la colegialidad o sea que el pontífice ejerce su infalibilidad a modo de colegio o sea y lo que Ratzinger explica es que colegio significa colegio apostólico o sea Pedro y los apóstoles como una unidad Pedro como uno más como el primus interpares no como un presidente y un congreso sino que la colegialidad es la autoridad plena de la iglesia en conformidad con la tradición cuando la iglesia declara una doctrina como como católica y eso requiere la colegialidad o sea requiere el conjunto de los obispos que están conformando un determinado concilio bueno por supuesto esto lo que les dije cuidado es reinterpretado desde Ratzinger porque Ratzinger mismo reconoce que la redacción del Vaticano II tiene sus problemas a tal punto que hubo avances y retrocesos con respecto a la doctrina de la colegialidad tuvo que haber una declaración explícita de Pablo VI para que no se interpretara mal los tradicionalistas otra vez se espantaron y criticaron ni patalearon no se que odian más si la colegialidad o la libertad religiosa el asunto es que hasta hoy se discute y Ratzinger lo que dice es hay que volver sencillamente a la idea de colegialidad como el sucesor de Pedro y los apóstoles junto con los apóstoles junto con los primeros obispos mi reflexión yo que soy más malo que Ratzinger es que sin decirlo la colegialidad fue la respuesta del Vaticano II al problema que había quedado planteada por la expresión de Pío IX nunca luego repetida pero perfectamente conocida y los padres del Vaticano II dijeron esto no puede seguir así no puede venir nunca más ningún pontífice que diga la tradición soy yo él no tiene un poder absoluto con respecto a la fe tiene el poder derivado por la tradición de la Iglesia es algo muy muy importante cualquier parecido con alguna circunstancia actual no es ninguna mera coincidencia así que bueno como ustedes pueden ver el Vaticano II tiene una continuidad en lo esencial porque ningún dogma católico fue negado por el Vaticano II pero una reforma en lo contingente porque había temas que habían quedado pendientes y que había que aclarar y lo último que les voy a decir ya que entonces esto no lo dice Ransinger esto lo digo yo ya que hemos distinguido entre el iluminismo y modernidad que entonces cuando preguntemos qué es la modernidad católica tendríamos dos respuestas una más filosófica que es la modernidad católica es la conciliación de la Iglesia con la ciencia los derechos personales la distinción entre Iglesia y Estado ok pero tendrían otra respuesta la modernidad católica es la letra y el espíritu de estos documentos del Vaticano II la modernidad católica es el decreto de libertad religiosa es Unitatis Red Integratio Ad Gentes Lumen Gentium esos documentos son la modernidad católica en plena armonía con toda la tradición de la Iglesia por supuesto ojalá todo esto se retome todo esto que estoy diciendo en este momento está olvidado interrumpido sepultado pero si alguna vez todo esto se retoma o sea si viene alguna vez otro Benedicto XVI todo esto se va a retomar y ya que estamos hablando de la unidad de los cristianos los primeros cristianos aparentemente no católicos que tienen que volver a la plena unidad son los del Efer y nunca van a volver si seguimos haciendo escándalo tras escándalo pero ellos son los primeros que tienen que volver ¿no? 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 ¿no?